¿Me escucháis ahora? ¿Alguien me escucha? Estoy intentando hacerlo como puedo desde el... Buenas. Buenas noches. ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? Perfecto. ¿Mejor ahora? Buah. Bueno, parvillano tiramisú. Brutal, brutal. Sois la remil, que estoy aquí en el aeropuerto. Justo acabo de llegar del circuito y quería abrir directo, aunque fuera con estas condiciones. No escucho nada. He tenido que coger rápidamente los auriculares y poder estar aquí. Es tan solo para poder hablar con vosotros, aunque sea unos minutos. Mi vuelo sale dentro de un rato. Y lo importante es que disfrutemos todos lo que ha sido un fin de semana intenso. Alonso, he hecho una carrera brutal. ¿Qué os ha parecido la carrera? ¿Qué tal la carrera? ¿Qué os ha parecido? Increíble, dice el Ángeles. Se ve y se escucha. Bueno, es un stream especial. Quería estar con vosotros como fuera. ¿Qué tal Vaxban y cómo va todo? Sabéis que esto es... Somos una familia, ¿de acuerdo? Y por eso he intentado hacer todo lo posible para venir corriendo desde el circuito rápidamente y estar aquí antes de coger el vuelo rumbo a Barcelona, que sale dentro de... Aquí son las 10 de la noche. Embarco a las 11 en punto, con lo cual tendré como unos 30 minutos para hablar con vosotros. Y es lo que quería hacer. Quería compartir con vosotros un día tan especial, una carrera de locos. ¿Qué tal, parmigianos, cómo estáis? Tengo muchas ganas de llegar ya mañana para poder hacer un directo con condiciones normales desde nuestro set habitual. Pero, bueno, pensad que estoy aquí en un aeropuerto con un Wi-Fi externo, trabajando como puedo para estar con vosotros, porque es lo que me apetece, ¿no? Estar con la familia, que sois vosotros. Y celebrarlo todos juntos, porque ha sido una carrera de Fernando y de Carlos también, ¿eh? Pero Fernando ha hecho algo que va a ser historia. Este año reconozco que Fernando puede hacer cosas muy buenas. La carrera ha sido brutal. Os voy a explicar cositas muy rápidas, muy rápidas. Mañana os explicaré más. Estábamos en sala de prensa y hemos aplaudido tan solo dos los adelantamientos de Fernando a Astrol y a Hamilton. El resto de prensa les daba igual. Lo que sí se han reído muchos cuando Astrol ha tocado a Fernando en la primera curva. Ahí sí que se han reído algunos periodistas. Pero es igual. Regresaremos mejor, regresaremos más fuertes y con más ganas en Jeddah. ¿Qué me parece Alpine? A ver, yo creo que Alpine, mira, a ver, acordaros que os dije que era algo evidente que estaban perdiendo el rumbo. Pero hace meses que os dije lo de Aramco. Ha salido lo de Aramco. Al final, y os dije que Alpine va a perder el equipo de Fórmula 1. Y lo va a perder. Y hoy ha sido una caricatura de lo que fue en su día Renault. Yo soy un accionista de Renault y hoy estoy pidiendo cabezas en Alpine. Lo de los segundos y segundos a Ocon. Ni los niños de 14 años en karting fallan de esa forma. Pero bueno, el bochorno, como decís, ha sido tremendo. Ojo a McLaren también, que dejamos ir a McLaren, con los problemas que han tenido. Pero centrándonos en lo que nos interesa, con un Carlos Sainz cuarto, con Fernando haciendo un carrerón. Y eso que, cuando digo, Stroll le ha tocado en la salida, nos ha entrado una especie de escalofrío a todos. Supongo que a vosotros también, ¿no? Ese escalofrío. Cuando hemos visto que impactaba en la rueda posterior derecha, decimos, adiós, como en toque de suspensión, se acabó ahí la carrera para Fernando, ¿no? Pues bueno, Fernando ha estado luchando. Hemos podido estar un momento con él. He tenido que estar solo cinco minutos, porque si no perdí el avión. Estaba muy contento. Radiante. Hamilton ha venido después a hablar con él. Porque, evidentemente, la batalla que han tenido los dos ha sido brutal. La batalla que han tenido Hamilton y Fernando en pista. Ahí los británicos se han callado. No se han reído para nada. Y no han dicho, Alonso, uh, os explicaré más cosas mañana desde casa. La verdad es que hoy tengo muchas cosas que explicar, pero poco tiempo. Solo quiero hacer un matiz. Un matiz. Y es que todo esto lo hacemos juntos. Ya lo sabéis, ¿no? Entonces, a mí me da igual que me insulten. Me da igual que me digan que no entiendo de las cosas o que me las invento. No, yo no invento nada. Vengo a referirme todavía al tema de Red Bull. Porque todavía hay gente que se ríe de eso. Bueno, que se rían. Nosotros nos reiremos mejor otro día. No os preocupéis. Pero os puedo decir que esta gente que se ríe no tiene ni idea de que la Fórmula 1 es algo muy distinto a lo que se ve. Tan distinto que ya os explicaré mañana. ¿Qué tal la relación entre Hamilton y Alonso? Bueno, Hamilton ha venido a saludarle de forma diplomática. Sí que se llevan, sí que se llevan, pero evidentemente lo que ha venido a hacer es a subirse a la foto. Hamilton ha venido a subirse a la foto. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha hecho. Pero vale. Lo mejor de todo es cuarta posición de Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que estaba muy preocupado por la degradación de los neumáticos. Y un podio de Alonso que ha sabido a gloria. Ha sabido a gloria. Sí, sí, fue a felicitarlo, sí. Justo cuando pasó eso tuve que salir yo corriendo. Después del corralito salí corriendo hacia el aeropuerto para evitar atascos. Porque digo, mi vuelo sale dentro de una hora y media. Y tengo que embarcar en 50 minutos. Y antes tengo que cortar el directo. Aquí son las 10 y 6 de la noche. Son las 8 y 6. He querido entrar para estar con vosotros, para charlar. Puedo leeros. Espero que me veáis de forma correcta y que me escuchéis de forma correcta. Y perdonad por los problemas técnicos del principio, pero es que podíamos saber, no he hecho directo, pero yo no soy así. Yo quería hacer directo con vosotros. Quería estar con vosotros para poder hablar y para escucharos y para leeros. Escucharos, no porque no puedo, pero sí leeros que es como si estuviera aquí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque al final, yo os dije que me subo a la bicicleta en Melbourne y me doy la vuelta con una peluca verde. No os preocupéis. Pero casi la liamos, casi la liamos. ¿Le creen que sancionan a Arabia? En principio, como le han puesto hoy el máximo permitido, veremos qué pasa. Supongo que mañana habrá más información sobre todo eso. Mañana os puedo dar todos los detalles de qué va a pasar en Arabia Saudí. Gran comienzo. Bueno, yo creo que hemos sido talismanes todos, ¿no? Hemos sido talismanes de Alonso, ¿no? El hecho de que hemos aparecido en el Mundial y Fernando vuelve por sus fueros, ¿no? Evidentemente todo el mérito es de él, por supuesto. Pero es curioso, nos alegra el hecho de que Fernando regrese a lo que merece. Regrese a que vuelva a estar en lo más alto. Personalmente, cuando lo he visto en el podio, no he podido más que emocionarme. Os soy sincero. Me he emocionado. Se vienen cosas, sí, se vienen cosas. Se vienen cosas, pues yo digo que hoy es un directo express desde el aeropuerto. Un aeropuerto precioso, un aeropuerto donde dan muy buen servicio. Y espero que, insisto, estoy mirando aquí y la señal de verde no se mueve. Quiero decir que tengo mejor señal de Wi-Fi aquí que de red en el hotel. No voy a decir si me lo ha dedicado, no, por supuesto que no, lo ha dedicado a todo el mundo. Pues no señal de público es porque lo ha dedicado a todos los aficionados y a todos los que le apoyáis día a día. Podré entrevistar a Ferrando en Jeddah. Lo voy a intentar. Se han puesto muy estrictos con las normas en cuanto a la utilización de audio e imágenes. Pero, bueno, no se lo digáis a nadie, pero tenemos hilo directo. Igual que el otro día hicimos lo de Alonso, sabéis que hay hilo directo con él y algo haremos. No os preocupéis. Algo haremos. Lo de Red Bull, lo de Red Bull, sí, el tema, a ver, otra vez, volvamos con el tema de Red Bull, no tengo inconveniente hablar de Red Bull. El tema de Red Bull fue único y exclusivamente que Ferrari y Mercedes sospecharon directamente de todo eso. Entonces, le pidieron oficiosamente, como cuando se va al colegio y dice, oye, me han dicho que ese niño se come de los bocadillos de los demás. Y se lo dices al profe y el profe vigila. No vas al director del colegio y pones una reclamación y diga, haga el favor usted de llamar a los padres de este niño. No. Es, oye tú colega, no nos hagamos daño y mira a ver qué pasa. O sea, algo así. Eso es lo que pasó. Y entonces le dijeron a los de Red Bull que, por favor, les enseñaran el fondo. Y el fondo, la resina, o la resina que sospecie, como si fuera una textura de madera, pero es resina, estaba gastada. Entonces es imposible que esté gastada si le mandas el coche. Si tienes esos 15 milímetros que te obligan a levantarlo, ¿cómo tocas? Si tú tocas y el resto no. Entonces a partir de ahí dijeron, no, hay que volver a subirlo. Y entre nos, que da igual, que tienen un coche como si lo quieren poner marcha atrás. Tienen un coche para ganar carreras, para arrasar. De hecho, el ritmo de carrera de Verstappen ha sido brutal. Tan solo, ¿qué tal Pantoviri? ¿Cómo estás? Tan solo Alonso ha dado ese espectáculo detrás. Y Helmut Marko, ¿os habéis enterado lo de Helmut Marko? ¿Habéis visto la foto que os puse esta mañana de cuando estaba desayunando? Si lo sé, le pongo algo en el café, para que no hable. Va el tío y dice que les han copiado el formato. Que Aston Martin les ha troleado el RB19. Bueno, a ver, Dan Fallows es un gran alumno aventajado de Adrian Newey. Y, por supuesto, información tiene, sabe cómo trabajar. Sí, sí, Helmut Marko ha dicho que Aston Martin ha copiado un RB19. Bueno, es igual. Las manos de Alonso hoy se han visto. El potencial de Aston Martin hoy se ha visto. Os puedo decir que todo el equipo Aston Martin está viviendo una auténtica locura. Yo, cuando he salido corriendo para coger el coche y volver rápidamente hacia aquí, hacia el aeropuerto, estaban radiantes de felicidad. Estaban celebrándolo por todo lo alto, ¿no? Y es el principio de muchas cosas. Y eso tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, el coche, que es un buen coche. Pero, sobre todo, alguien detrás del coche, detrás del volante, que se llama Fernando Alonso Díaz, que ha nacido para esto. Como decís, el adelantamiento a Hamilton ha sido para explotar. Os soy sincero, yo he pegado un salto de la silla y he dicho una palabrota inmensa. Y hago uno aquí y otro, pero dice, se me ha girado, ¿no? Bueno, es igual, no pasa nada. La ocasión lo merecía. Y después, cuando ya ha acabado tercero, evidentemente, es cuando te giras, ¿no? Y miras al que te ha mirado mal y le dices, hey, everything okay, ¿no? Te ríes un poquito y no pasa nada, ¿no? Pero, no, no, los que se reían del toque no estaban. O sea, estaban cabeza abajo directamente todos. Pero, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Ahora os toca disfrutar. Ahora os toca vivir intensamente este momento. De este podio. No sorprendente, pero sí, evidentemente, curioso, ¿no? Curioso porque se han dado muchísimas circunstancias, se han dado muchísimas cosas, ¿no? Y hay cosas que he percibido estos días. ¿Qué tal? Buenas a todos los que os vais entrando. Mejor. Hay cosas que he percibido estos días que no puedo ni explicarlas, ¿no? Es decir, las he notado, las he sentido, las he experimentado y me las llevo conmigo. Para mí es un día importante en todo lo que se hace referencia a mi carrera periodística. El hecho de poder estar hoy aquí y haber visto algo tan mágico como ese podio de Fernando con el Aston Martin. Y cómo ha conseguido ese podio, sobre todo, ¿no? Cómo ha pilotado, cómo ha aguantado, como digo, el toque inicial con Stroll. Ah, y lo mejor de todo, ¿habéis escuchado la radio de Alonso cuando ha adelantado a Hamilton? Cuando ha adelantado a Hamilton te ha dicho, ok, let's go. Ahí yo me he dado cuenta que esto era en serio. No era un simulacro. Era en serio. Cuando he escuchado a Fernando decir, ok, let's go, es vamos a por todas. Y cuando ha pasado a Carlos, lo tenía muy claro. Es decir, cuando he visto que en dos vueltas podía cazar a Carlos y lo ha hecho, me ha sabido mal por Carlos, porque Carlos merece también conseguir algo importante. Ya os explicaré cosas. Evidentemente, él está luchando muchísimo por salir adelante dentro del equipo y es un gran piloto, es un trabajador nato, es un hombre con capacidad para ganar siempre y cuando dentro de Ferrari luchen un poco más para tener un elemento válido. Es decir, lo que no puede ser es que la fiabilidad, una vez más, sea el punto débil de Ferrari, que estén ahí y que Carlos tenga que luchar con inferioridad de condiciones respecto a otros equipos. Evidentemente, Alonso con un motor Mercedes y con ese Aston Martin ha demostrado que Ferrari no está al nivel de competir con ellos. Ya dijo Christian Horner, que se tenía mucho miedo. Sí, sí, no se me escucha bien, lo siento. Es que estoy en el aeropuerto. ¿Veis detrás de mí que estoy sentado en una cafetería haciendo tiempo? Son las 10 y 15. En 20 minutos tengo que empezar a despediros porque tengo por delante un montón de horas de vuelo hasta Barcelona. Pero quería estar con vosotros, quería estar con vosotros aunque fueran estos 30, 40 minutos. Llevábamos 15 minutos aproximadamente de directo. Aún apuraré un poquito más, no para perder el vuelo, pero sí para estar con vosotros porque estando con vosotros es como si estuviera con mi familia, con mi gente. Y de hecho, lo estoy, lo estoy. Y eso para mí es importante. Y por eso quería hacerlo. Cosas que he visto hoy en el circuito y que mañana analizaremos con más tiempo. He visto, no sé si se salió de televisión porque evidentemente yo estaba en el pado que en ese instante viéndolo, la relación entre Mohamed y Estefano. Es muy curiosa la relación entre Mohamed y Estefano. Mañana os explico con más detalle, pero ha sido impresionante. Es que me ha cogido en primera fila. Yo estaba tranquilamente allí, apostadito en un banco estratégico donde se veía muchísima cosa, tomando un café. Y ha llegado Estefano y a los dos minutos ha llegado Mohamed con el rey. Del Kingdom of Bahrein y ni se han hablado. Ni se han hablado, ha sido impresionante. Pero bueno, es igual. Yo os explico de más cosas. Yo lo único que digo, gracias Giuseppe. Gracias Giuseppe. A ver, es pura anécdota. Que yo haya regresado y que Fernando vuelva a ganar, aunque sea estando en el podio, es pura anécdota. Pero bueno, se agradece por la parte que nos toca a todos. Yo digo que somos todos los que le estamos trayendo suerte a Fernando. Ya veis que además el primer día, nada más llegar, nos hizo ese saludo a todos los seguidores del canal con el vamos a presentar y el parmigiano tiramisú. Y por eso, él ya es parte de nosotros. Entonces, si de alguna manera le hemos podido ayudar moralmente, pues ya nos sentimos más que satisfechos por todo eso. Mimí, gracias. Expeculador. Mark no explica cosas y si las explica, evidentemente no te voy a decir que me las he explicado. ¿Entiendes? Es decir, no explica cosas, pero si me las explica, no te voy a decir que me las he explicado. Porque yo nunca fallo a mis amigos. Pues muchas gracias, Weizu. Gracias. Bueno, Alonso es un hombre que tiene claro cuál es el ritmo de trabajo a seguir. Y si ha dicho esto del túnel de viento es porque sabe que evidentemente ya por delante tienen cosas preparadas. Pero bueno, si queréis todo esto más técnico, lo hablamos mañana con calma. Yo lo que quiero es felicitaros a todos vosotros. ¿Qué tal? Muy buenas. Igualmente, Claupaut. Felicitaros por toda la santa paciencia que tenéis conmigo cada noche, en cada directo. De 0 a 10, ¿cuán contento estás? Infinito. Infinito. Aunque no se me nota, estoy infinito contento. De verdad. De verdad. Como he visto los ánimos en farretas de abacle, pues mal. 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 Pero es que todo esto nos va a llevar a algo que estamos avanzando hace muchísimo tiempo. Y es cambios a partir de final de este año. Van a haber cambios. Os aseguro. Van a haber cambios de que... ...algún que otro piloto importante se va a ir a su casa. Otro va a cambiar de escudería. Pero es que esto va a ser ya... Por cierto, ¿quién ha dicho? Es igual, me da igual. Borrad, no hago la pregunta. Es que me han pasado una historia y me he quedado a cuadros. Pero me han dicho una cosa de Alpine. De que iban a bajar a Gasly y subir a Jack Duhan. No sé. Es igual. Dejémoslo ahí. Corramos un túpido velo. Lo de Ferrari pinta mal. A ver, yo os explico. El otro día sí que estuve hablando con... A ver, cuando se montó toda la polémica acerca de que si oficial o no oficial de Caballero, Richard Gere o Kevin Costner de Jesús... A mí me explicó todo eso alguien de Ferrari. O sea, no me lo inventé. Le dice, chas, chas. Y apareció a mi lado la información. Y además de eso, me dijeron lo que pasaba internamente con los problemas que había técnicos. Y uno de sus temores, uno de sus temores en Maranelo es lo que ha pasado hoy. Ellos esperaban tener buen ritmo de carrera. Y sobre todo, cruzaban los dedos para no tener que romper uno de los coches o los dos. Y a ver si es lo que ha pasado con Leclerc. De hecho, en sala de prensa hemos empezado a sospechar todos cuando han cambiado las unidades en apenas 20 minutos. Y han cambiado dos veces, ¿no? Con lo cual, algo pasaba. Algo pasaba. Y la muestra ha sido después que, a pesar de una gran salida de Leclerc, se acabó la carrera para él. Y con Saif, como digo, cruzando los dedos para que no le pasara lo mismo, ¿no? Sí, sí, la batería. Dos veces la han cambiado y ha vuelto a fallar. Claro. ¿Tienen margen de reacción? Sí, tienen margen de reacción para Jeddah, para Arabia Saudí, por supuesto. Pero ya veremos. El tema es la moral. La moral en Ferrari no está muy alta. La moral en Ferrari está muy alta. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca. Sí, sí. Es que, además, algo que lo han cambiado rápidamente cuando es algo que se chequea. Y, de hecho, lo cambian en carrera. Es decir, si hubieran encontrado este error en libres, bueno, pues se entiende. Pero, pero, pero de hecho, en carrera y justo antes de empezar, ha sido como muy sorprendente. Ahí han saltado las alarmas. ¿Cómo creo que ha llegado a Aston Martin? Yo creo que Fernando, a ver, no soñemos ahora con un podio cada carrera, ¿eh? Pero Fernando, evidentemente, a partir de ahora hay que, hay que estar convencidos de que va a luchar. Va a luchar y no se va a rendir. Eso no lo ha hecho nunca. O sea, si cambia más de loterías hay sanción, sí. Ya ha gastado el cupo. Yo creo que en Jeddah Aston Martin puede estar también entre los 4 o 5 primeros. Ojo, si cae otro podio ya, apague a unos, ¿no? ¿Qué pasó con Piastri? Tuvo un problema de conexión eléctrica. El volante se fue a cero, le cambiaron el volante y no era el volante. Es decir, el coche no iba. Tenía un problema electrónico el McLaren, en este caso. Pero, bueno, volviendo al tema de Fernando, yo creo que por lo menos vamos a disfrutar mucho este año. Va a haber grandes premios más favorables, otros menos. Este inicio de temporada lo tienen más o menos controlado. Yo creo que hasta Baku aproximadamente van a tener este control del coche actual y que a partir de Emilia Romagna van a empezar a llegar cambios. Sabéis que se ha anunciado ya varias veces que el coche va a cambiar en dos tercios aproximadamente de la forma actual a lo largo del año. Es decir, va a ser un coche que va a evolucionar muchísimo. Sí, sí, a ver. Eh, ojo, y he dicho cuarto o quinto, no he dicho podio. Pero es que cuarto o quinto es el lugar habitual, tal y como están las cosas. Aunque ya él le haya dicho que van a ir fatal, el lugar habitual debe ser cuarto o quinto, sexto. No debe irse más allá. McLaren está pasando un momento grave, pero no solo a nivel de resultados, sino a nivel económico. Y lo hemos comentado muchas veces. Bueno, es que Piero... Piero es así. Y también estaba Lapo, Lapo Elcan. Todo un espectáculo, Lapo. Un espectáculo en el paddock. Os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar. Sí, para Ferrari siempre y cuando encuentran el momentum. Os quiero recordar que las velocidades puntas las están llevando de calle Red Bull. Que hoy Verstappen ha ganado con un pie levantado. Williams, bien. Sí, Williams ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien. No lo sé, Miguel Ángel. No he tenido tiempo de ver la prensa económica. Mañana por la mañana en Frankfurt, antes de coger el vuelo hacia Barcelona, no te preocupes que sea lo primero que haga. Ver la prensa económica y mañana te respondo si han subido. Haas. Cal y arena, ¿no? Después de hoy, ¿a quién ha llamado? A nadie. A ninguno de ellos. Lando ya le dio una alternativa a Zac Brown. Le dijo, o este año hacemos algo o me dejas ir. Esa es la alternativa que le dio, dejarle ir. Emilio, es que estáis aquí conmigo. Estamos aquí en la maleta y no podía coger el avión sin estar con vosotros. No, no, yo no he dicho que esté cuarto en parrilla, Alonso, en Lleda. Yo he dicho que puede estar sexto, séptimo y que puede acabar cuarto. Cuarto o quinto. No es que vaya a estar tercero en parrilla, no. Pero Alonso va a estar ahora de forma constante, por poco que pueda él y los responsables del equipo darle un coche en condiciones, estar siempre entre los seis primeros. Eso seguro. No, no pierdo el vuelo, tranquilos. Ahora en cinco minutos os digo muchísimas gracias y cierro. Sí, he hablado hoy con Pepe. He hablado con Pepe, sí, he hablado con Pepe. Estaba muy contento. Ha sido una carrera también muy buena la de Pepe. Ha acabado en sexto lugar en puntos. Puntos importantes para un campeonato que evidentemente se presenta complicado, ¿no? Y si Dios quiere nos veremos en Australia, en Melbourne con Pepe. Vi la F2. Perdón, vi la F2. Estuve hablando con Adrián Campos. Y en Australia, si Dios quiere, tendremos sorpresas con Campos Racing. Si Dios quiere. Pero no puedo adelantar nada. En Australia tendremos novedades curiosas para vosotros con la deferencia de Campos Racing. Gracias, Carlos. ¿Cómo veo a los equipos? Bueno, Red Bull lo defino en dos palabras. Red Bull lo he esperado. Ferrari, grande casino. Mercedes, como sí, como sa. Aston Martin, es brutal. Alpine, se esperaba. McLaren, lo mismo. Haas, algo bien. ¿Quién me queda? Williams. También correcto. ¿Y quién más me queda? Alfa Romeo. Alfa Romeo lo intentan. ¿De acuerdo? No sé si me he dejado alguno. Pero bueno, lo siento. Ocon, yo creo que... Veréis. Ocon... Es broma, ¿eh? Ojo, que es broma que no venga alguien y se lo cree ahora, por Dios. Ah, sí, Alfa Tauri. Me he dejado Alfa Tauri, perdón. Alfa Tauri... Sin puntuar. Alfa Tauri sin puntuar. Pues no lo sé, porque de repente igual cierran el grifo rápidamente. Lo de Ocon, que es broma lo que voy a decir, ¿eh? Me ha parecido verle barriendo el garaje de Alpine antes de irme. Pero bueno. Sí, lo de Ocon es impresionante. Brutal. No, no, no. Es que lo hace a drede y no le sale. O sea, en la sala de prensa os puedo asegurar que era un auténtico despitote. Se reía todo el mundo de cómo le iban cayendo las penalizaciones. O sea, vamos a ver. Staphnauer o quien sea. O sea, tienes una penalización de 5 segundos, paras, cambias el morro y no te esperas 5 segundos. Y luego vas y cuando lo haces te penalizan por estrecho de velocidad. Es que ya solo le faltaba que le bultaran por ir de color rosa. Es decir, es la maldición del agua bendita. Es la maldición del agua bendita, el agua rosa. Sí, sí, es alucinante. Álvaro, gracias por esta... No tengo las tarantelas, pero te digo... Mamma mía, veladona, parmigiano, tiramisú. Sí, se llama karma. Se llama karma todo eso, sí. Sí, era mucho mejor que Alonso. Era quien desarrollaba el coche. Bueno, de hecho, es quien ha desarrollado el coche, ¿no? Así está el coche. Así está el coche. Pero lo importante es que vosotros hayáis disfrutado. Yo me vuelvo hacia el avión con una ilusión tremenda, con unas ganas terribles de que... De que sea ya el próximo gran premio, de que estemos todos juntos, de que... De que veáis cosas, os voy a adelantar cosas. Tenemos cosas, tenemos tiramisús por el mundo. No creáis que fue una cosa de Pedro Fermín Flores que dijo, eh, ¿qué va? No, no, tenemos tiramisús por el mundo. Tengo grabaciones solo para vosotros, para que podáis ver cómo es el Mundial de Fórmula 1 desde otro punto de vista. De acuerdo, os voy a enseñar cositas de Bahrein que habitualmente no se puede ver. Bueno, yo lo he preguntado, eh, lo de si era bebida alcohólica o zumo de frutas. Y en teoría debería ser zumo de frutas, pero no estoy tan seguro. Gracias por el deseo de buen viaje de vuelta. O sea, cinco minutos y cierro para no perder el vuelo que tengo aquí todavía hacia la puerta de embarque. No bebo, ya lo sabéis, no bebo. No bebo, no bebo, pero sí que lo he celebrado, sí que lo he celebrado, sí que lo he celebrado. Mañana os explico más cosas, de veras. Y mañana... Sí, sí, con misterio. Zumo de frutas con misterio. Y mañana os adelanto más cosas, como digo, y espero a ver si lo tengo todo listo. Y entre el martes y el miércoles estrenamos sección. Estrenamos sección de los tiramisus por el mundo porque hay material intenso, hay material muy divertido para que veáis de lo que hemos estado haciendo aquí en Bahrein. Ya veis que, bueno, estamos en un lugar poco habitual, ¿no? Una cafetería, en un aeropuerto, haciendo un directo, con gente pasando por detrás, gente que mira la cámara y dice, ¿Este tío qué hace aquí hablando con unos auriculares con gente, no? Pero bueno, ¿sabéis qué? Este es el motivo por el cual estamos aquí. Divertirnos, pasarlo bien, sonreír, porque hay que hacerlo. Sí, pap, sí han saludado, lo he visto, los han saludado, sí. Y se vendrán más cosas. ¿Qué tal? Saludos también para México, por supuesto. Muy bien, Checo. Vamos, Checo. Se vienen cosas, se vienen cosas que todos juntos las vamos, sí, sí lo he visto, todos juntos las vamos a vivir intensamente. Vamos a ir introduciendo con citas hasta el Gran Premio de España, que para el Gran Premio de España tenemos una idea, ¿vale? Importante. Hoy he dado, ¡coñas! ¿Cuántas? 11.272 pasos, ¿cómo se ve? 11.200, se apaga. Bueno, 11.272 pasos. Ahora, antes de entrar al avión, voy a grabarlo con el teléfono, ahora que tengo aquí cobertura Wi-Fi, y lo guardo. Y mañana sumamos los kilómetros, los pasos y todo. De acuerdo, cuando pueda miro lo del accidente. Pero ahí está todo el mundo bien, porque es que no he podido ver. ¿Qué ha pasado? Sí, además, va bien esto, va bien esto, esto de andar, si andé más que Ocon, sí, andé más que Ocon, sí. Por lo menos lo intento, intento. Ya sabéis que siempre cumplo mi palabra, la di, que íbamos a hacer esto. Y a pesar de que está complicado muchas cosas, sobre todo en los viajes, gracias Basbani por la información, a pesar de que en los viajes está complicado, como os digo, vamos a por ello. No os imagináis lo complicado que está, en serio. Ya os dije ayer alguna cosa, y hoy sé más cosas de algunos grandes premios que hay por delante, en los que... Se pone complicado, se pone complicado a nivel de logística. Pero bueno, con ilusión, con esfuerzo, con ganas, las cosas salen adelante. Y por eso vosotros, juntos, hacéis que todo esto fluya, que todo esto vaya hacia adelante. Empezamos en el mes de abril, estamos a 5 de marzo aquí en Bahrein. ¿Quién se iba a imaginar, cuando empezamos esta historia, que pocos meses después nos veamos aquí en un gran premio de Fórmula 1? Veo a Pepe. Veo a Pepe preparadísimo. Veo a Pepe muy enchufado en el argot, como se dice, ¿no? Y, por supuesto, le veo con posibilidades de saltar al F2. Sí, sí. 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 Sí, F-Jat 94, sí. Es esa, la que tú dices. El avión, sí, no te preocupes, no te preocupes. Dos minutos. Es que me saben mal irme, en serio. O sea, me siento mal cerrando el directo y dejándolos aquí de repente, no sé. Sí, es que no puedo perderlo. No hay enlace. Además, van llenísimos. Van todos... Gracias. Van todos llenísimos. Va a full. Va a full. Va a full. Ahora voy así, si... Si puedo irme hacia la puerta del mar, tranquilamente. No, no. Os juro que nunca os he vendido un buen y lo voy a hacer en mi vida. En mi vida. Y insisto, hay cosas que estoy preparando que espero que salgan y que muy pronto os podré explicar. Todas ellas positivas. Todas ellas muy positivas. Y ojalá las podamos disfrutar todos juntos. Y ojalá en el Gran Premio de España tengamos más opciones, más cosas. Y sobre todo, insisto, he visto alguno que me habéis enviado mensajes. Los podéis enviar, yo os contestaré en cuanto pueda. Hay cosas que me pedís, que las intento, las he hecho, las he solicitado. No voy a dar nombres. He solicitado según cosas que me habéis pedido. Pero no está en mis manos. Hay cosas que me pedís que no están en mis manos. Y cuando de mí no depende, ya no puedo aseguraros que se hagan así. Si yo soy quien controla el tema, no hay problema. Pero cuando os a terceros ya es más complicado. Con lo cual, si alguna vez me pedís algo y no consigo algo que me pedís de otra persona, sintiéndolo mucho, no podemos hacer más. Pero se agradece que lo tengáis. Sí, ya me voy, ya me voy. Ya me voy. Mira, son las 10 y 36. Dejamos dos minutos más. Venga, dos minutos más. ¿Este año puede ser un gran año? Sí. ¿Soñamos? ¿Soñar? Sí, es importante soñar en la vida. Yo creo que podéis soñar con grandes actuaciones. Pues, ojo, no soñemos con que consiga ser campeón del mundo. Pero bueno, ¿y si? ¿Y si? ¿Y si la liamos? ¿Y si la liamos? Bueno, yo creo que ya la estamos liando bastante. Y sobre todo, insisto, millones de gracias. Ahora sí ya me despido. Millones de gracias. Ha sido especial. Sí, ha sido especial todo este fin de semana. Y sobre todo, lo va a ser a partir de ahora, cada día, con todos vosotros. Y vamos a luchar por estar juntos hasta ese último Gran Premio en Abu Dhabi. Y esperemos que sea una temporada en la que el recuerdo sea alucinante. Alucinante, alucinante porque todo habrá ido genial, ¿de acuerdo? Mañana, si Dios quiere, si todo va bien, directo desde casa, muy bien. Cuidaros mucho. Como digo, aquí 10 y 37, ya me voy, ya me voy para la puerta de embarque, no os preocupéis. Un beso muy grande, si os quiere mucho, ya lo sabéis. Gracias por estar ahí. Perdón por los incidentes del inicio, pero merecía la pena abrir directo desde aquí, desde Bahrein, desde el aeropuerto, antes de coger el avión, para estar con vosotros. Gracias por todo. Si os quiere, hasta mañana. Cuidaros. Cuidaros.